Vamos al segundo combate Es una lucha de equipos Pactada a una caída Ete San Diego Ete San Diego Estatio XXXI Lanning el canito Sierico Sierico XXXI Este San Diego Estatio XXXI Lanning el canito Yuma Estatio XXXI Estatio XXXI que logramos de la montaña dedicada con ustedes, Patricio Pola. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!